No va por un empate ni por una derrota al Estadio Azteca, la consigna es ir por los tres puntos que le den de nuevo vida al equipo comandado por Tomás Boy y sobre todo evitar un contragolpe de los jugadores americanistas, asegura Luis Alonso Sandoval. Que nos jugamos con muchas cosas, porque un triunfo te vuelve a acercar más el pendiente, no pensar ni en el empate ni mucho menos en traernos una derrota, al contrario hay que ir a ganar, pero soy muy inteligente que vamos a emprender a un rival que es como la América, que sabemos que aunque está pasando por mala racha tiene buenos jugadores que en cualquier momento te pueden dar vuelta a eso. El negro Sandoval que militó en las Águilas asegura no significa ninguna revancha personal enfrentarse a este equipo, solo es un reto para salvar y calificar a monarcas. Ninguna, al contrario, yo voy a hacer lo que me pide el técnico, voy a hacer mi partido, voy a hacer lo que uno sabe hacer, no tengo nada en contra de nadie, al contrario la directiva de América siempre me apoyó en los momentos difíciles, los compañeros también y como te digo no, al contrario, tranquilo. Contrario a lo declarado ya por futbolistas de América, Luis Alonso sí ve posibilidades de pasar a la liguilla, pese a estar actualmente en la posición 15 de la tabla general. Estamos viendo la tabla, sí estamos en el lugar 15, pero al octavo lugar son cuatro puntos y un medio tiempo todavía que tenemos pendiente, un partido menos, todavía se puede, no está, yo pienso que de aquí en adelante no se pueden dejar ir puntos, se acortan las jornadas y te puedes alejar de una calificación y sería algo triste porque este equipo llegó el torneo pasado a la final. Monarcas practicó a puerta cerrada donde ensayó la definición frente al arco con sus delanteros. Monarcas practicó a puerta cerrada donde ensayó la definición frente al arco con sus delanteros. Monarcas practicó a puerta cerrada donde ensayó la definición frente al arco con sus delanteros.